¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Hola, queridos hermanos, bueno, hoy recién acabo de llegar del aeropuerto, estoy tratando de conectar lo que es YouTube, al final no pude, vamos a ver si lo podemos conectar después el programa directamente de aquí, de Face, vamos a producirlo, vamos a presentarlo, pero quería estar acá, quería estar un rato comentando con ustedes todo lo que viví. ¿Ustedes se dieron cuenta de todo lo que pasó este fin de semana? Realmente fue un fin de semana muy especial para algunas personas, muy trágico. A mí me tocó vivir una experiencia única en mi vida y quería comentarlo, quería hacerlo, aunque sea a esta hora, supuestamente teníamos que haber hecho el programa hace tres horas atrás. Y American Airlines se atrasó, suspendió los vuelos, no había electricidad, no había agua, no había comida, no había tranquilidad. Todo esto pasó en este fin de semana y recién llego, recién llego, recién llego, entré al estudio y dije, bueno, aunque sea voy a hacer por Face. Y que la gente se entera, que la gente que oró por mí, la gente que se preocupó por mí, la gente que contestó, contestaron 439 personas en lo que yo filmé. Cuando estuve en el hotel el jueves, el viernes en la mañana, el viernes pasado, antes que venga todo el tornado, antes que venga Irma y toda la parentela de Irma, porque esto fue un lío. Atrás de Irma vino el tornado. O sea, fue una cosa tan fuerte. Y yo filmé todo esto para dar la anticipación a la gente de qué es lo que estaba viviendo yo. ¿Qué fue lo que viví? Viví realmente algo muy especial, muy peligroso, pero peligroso en serio. Créanme que fue peligroso en serio. Yo doy gracias a Dios de que la estoy contando acá, porque después les voy a mostrar la foto. El jueves les muestro todo. Hoy no sé qué estará pasando en la parte de YouTube, porque no lo puedo sacar al aire simultáneamente. Ya vamos a prepararlo para el jueves, presentar todo lo que yo filmé, todo lo que grabé, todo lo que viví durante el huracán y después del huracán. Después de Irma, me tuve que quedar en Miami. Me tuve que quedar en Miami. No pude salir a ningún lado. Tenía un compromiso para ir a Bolivia. Tenía que estar en Santa Cruz. Tuve que suspender el concierto. Tuve que suspender todo el compromiso. Me quedé cuatro días en Miami con todo esto que les estoy contando. Sin agua, con mucha preocupación. Unos vientos de casi 175 millas por hora. Estamos hablando de alrededor de casi 300 kilómetros por hora. Y fue muy, muy peligroso todo. Hay gente, nosotros estábamos del otro lado. Les cuento esto para que... Es un avance de lo que voy a hacer el jueves. El jueves ya más detenidamente voy a mostrarle fotos. Voy a mostrarle partes de algunos videos que pude salir. Había tanto viento que yo no podía salir. Yo no podía salir de un lugar donde estaba. Y menos mal que estaba en un lugar seguro. Pero no podíamos salir de ahí. Se cortó la luz. Hubo mucha cosa. No había internet. Todo lo que significa estar dentro del ojo del huracán Irma. Y después, para rematar eso, un tornado. Un tornado que realmente... Ustedes van a ver en las fotos el jueves. Ustedes van a ver lo que yo vi por foto. Aunque ya han visto muchas cosas. Pero esto es algo personal. Esto es algo que, como yo lo viví, se los quiero mostrar. Había un flaco que me ganó de manos y se llevó un drum. Y después que terminó todo, al día siguiente estaba paseando el drum. Yo dije, entendía que me había llevado el mío. Pero yo no sabía que iba a pasar eso. Entonces no me llevé el mío. Yo tenía que estar en Bolivia cantando y haciendo un concierto. Y al final no pude viajar. Por eso viví lo de Irma y lo del tornado. Pero quiero decirles algo. Porque me llamó mucho la atención la respuesta que hubo en la gente. Y quiero agradecerle a todos ustedes que estuvieron pidiéndole a Dios por mí. Pidiéndole a Dios por la persona que me había hospedado. Pero algunos dijeron, si no tenés lugar donde ir, antes de ir a un shelter, yo tengo conocidos. Y empezaron a llegar un montón de información y teléfonos de personas que se preocuparon por mí. Y por eso quiero hacer este programa hoy. Aunque no tengan YouTube. El jueves lo vamos a hacer más completo. Pero yo quería estar delante de ustedes. Porque yo llegué hace dos horas al aeropuerto. Atrasándose el vuelo. Y lo único que hice fue apretar un poco el acelerador para llegar más temprano. Para lavar un poco la cara. Peinarme y aparecer aquí para decirles esto. Gracias. Gracias por todas las personas que no se hicieron a un costado. Gracias por estar orando por mí. Y por la persona que me dio cobertura en su casa. Y fue el hombre que Dios puso en mi camino para que yo esté tranquilo. Y les voy a mostrar lo que significa paz en medio de la tormenta. Yo viví esa paz en el medio de la tormenta. Y era una tormenta en serio. No es solamente una tormenta psicológica o de circunstancias que a veces nos pasan en la vida. No era una tormenta, pero una tremenda tormenta. Ustedes vieron lo que sacaban los noticieros cuando estaban filmados, hechas la toma desde un satélite. ¿Qué tamaño tenía Irma? Creo que se comía todas las hamburguesas del mundo, Irma. Porque era inmenso. Se creía que era más grande que Texas. Todo el estado de Texas. Visto desde el satélite. Y yo quiero hacer hincapié en esto. Porque quiero que sepan que todo lo que ustedes escriben, yo lo leo. Yo leo todo lo que ustedes escriben. A veces no tengo oportunidad de contestarlos a todos porque son muchos. No solo me escriben por Face. Me escriben en YouTube. Me escriben en rabito. Arrobaverison.net Y tengo que estar contestando. Más estar cumpliendo con los compromisos. Pero realmente quiero agradecerles. Porque, saben, yo les voy a decir algo que me pasó. Y creo que le va a servir a mucha gente. Porque esto es real. Esto no es una cosa inventada. Esto es algo que me pasó a mí. Y le va a pasar a cualquier persona con este tipo de tormenta o cualquier tormenta en la vida. O sea, la persona que está viva siempre va a tener tormentas en su vida. Bueno, yo te lo voy a comparar con esto que me pasó. Donde llegué a vivir una experiencia de vientos de casi 300 kilómetros por hora. Donde todo lo que tocó lo arrancó. Estuve viajando por lugares. Se me acababa la batería. No había luz. Entonces se acababa la batería y veía un montón de cosas. Veía que blocs enteros. Todos los árboles están caídos. Todos los árboles están arrancados de raíz. Entonces, yo quiero agradecerte porque no te hiciste a un costado mandándome tu preocupación por mi vida. Y por las personas que estaban alrededor mío. Que simplemente era una persona. Una persona que me llevó al hotel. Me dijo, te consigo. Esto lo hablábamos con Víctor en Radio Pan de Vida. Hace un ratito atrás cuando bajé del aeropuerto. Me hizo una nota por teléfono. Allá en Maryland. Y le decía, no solo me consiguió un hotel para la noche en que llegué. Porque a partir de ese momento, nadie se imagina lo que es estar en un aeropuerto con, qué sé yo, con 15.000 personas. Buscando hoteles. Se acabaron los hoteles. Digamos que a la hora ya no había más hoteles en ninguna parte. Los hoteles estaban, lo que no había eran habitaciones para rentar. No había más autos para rentar, para salir corriendo. Vaya, ¿sabía dónde? Porque mucha gente que corrió y se fue para el lado de Atlanta. Después el huracán se fue para allá y los agarró allá en lugar de agarrarlos en Miami. Porque en realidad uno no sabe, uno no maneja la naturaleza y no sabe cómo va a tomar, qué rumbo va a tomar esa tormenta que está en este momento. En un lugar y dentro de un rato, dentro de unas horas va a estar en otro estado o en otro lugar del mismo estado. O sea, es un lío de locos. A mí me pasó esto y yo quiero agradecerles. Quiero agradecerles porque las cosas que ustedes escribieron, yo las leí. Las cosas que la gente pedía en oración por mí, por mi vida, yo las leí. Y créanme que de corazón les digo gracias. Gracias porque no solo era por mí. Mientras ustedes oraban por mí, yo tenía otras personas que estaban más preocupados, yo, por esas personas que por mí mismo. Pero era como una cadena donde alguien oraba por mí, pero yo tenía preocupación por otra persona y oraba por otra persona. Yo tenía un misionero que estaba en España que tuvo un problema muy serio de intestino, una operación muy, muy, muy pesada, muy fuerte, con riesgo de vida. Yo estaba orando por esa persona, pero también estaba orando por los hermanos en México, por el terremoto que hubo en Chiapas de 8.4 que salpicó hasta Quetzaltenango, Guatemala, con 7.2. Y yo tenía gente que me escribía de allá, me decía, oren por nosotros. Miren qué diferente, miren cómo es la cosa, ¿no? Unos oraban por mí y otros me escribían a mí para decir, oren por nosotros porque estamos con un terremoto de 8.4. Y el otro que estaba en el país de al lado, me decía, oren por nosotros porque acá sacudió 7.2 y se cayeron un montón de casas y un montón de cosas. Y después, para colmo, veo que hay inundaciones en otras partes, en otros estados, más en otros países, donde uno fue a Argentina. Entonces tuvimos terremotos. Oigan lo que les voy a decir, ¿eh? Asocien sin hacer escándalos, pero usemos el sentido común porque no podemos más seguir así. Alguien va a tener que empezar a decir, paren con lo que estamos haciendo porque no nos conviene seguir de esta manera. Estamos rompiendo todo lo que tocamos y empezó la naturaleza a mostrar la queja de todo lo que estamos ensuciando y rompiendo y desordenando. Y no me hizo un verde, como le llaman a los que defienden la naturaleza. No, creo que voy a tratar de transformarme en alguien lo más lógico posible todo el tiempo. Mañana más lógico y pasado más lógico que ayer. Porque necesitamos empezar a cambiar las cosas. No nos conviene seguir como vamos. ¿Quién gana con todo este lío? Lo hemos generado nosotros. Saben que todo lo que se rompió en el mundo, el ser humano lo rompió. Y saben que nosotros somos los seres humanos que rompieron eso. Entonces, como yo soy una persona que le cree a Dios, entonces me baso. Y mirá, te lo voy a decir. Me baso en su palabra, Biblia, para decirle a la gente. Dios dijo algo que no estamos haciendo. Y Dios dijo, y si no haces lo que yo te digo, vas a recibir el resultado de todo lo que vos estás haciendo por no oírme. Les voy a ser muy honestos. Agarren con atención esto. Porque en medio de la noche, eran como las dos de la mañana. Y yo no podía dormir porque había un viento afuera que estaba volteando árboles. Para voltear árboles que están a lo mejor hace 20 años, tenés que soplar muy fuerte, querido, porque si no, no lo arrancás de raíz. Al día siguiente yo lo fui a ver, y te voy a mostrar la foto el jueves, de donde yo caminaba. Los árboles esos fuertes ya no estaban más, se fueron. Los arrancaron de raíz como si hubiese venido un gigante. En medio de todo ese lío, yo estaba acostado en una cama, escuchando el viento, la lluvia, y todo lo que involucra eso, sin luz. A las dos de la mañana, yo estaba, me viene a mi mente esto. Pero, caerán a tu diestra mil, y a tu siniestra diez mil, más plagas nos tocará tu morada. Parece cosa de locos, ¿no es cierto? Porque yo me asombraba, a mí mismo, estaba a las dos de la mañana acostado así, en la cama, una cama inflable, que me consiguieron, porque si no, domina el piso, porque no había otra. El hotel, me dijeron, hoy te hospedamos, mañana te tenés que ir porque esto ya está alquilado para otras personas. Me ganaron de mano, llegué tarde, estaba todo cerrado, no había más habitaciones por ningún lado. O aparece Julio Lublin, hermano, mi agente de viaje, en esta película, o yo no sé si hoy estoy acá. La verdad, se los digo en serio, porque había muchos shelter, pero había muchísima gente. ¿Saben cuántas valijas, me vine sin el valija, eh? ¿Saben cuántas valijas hoy tiene el aeropuerto de Miami? Doscientas mil valijas para mandar a su destino de donde salieron. No que llegaron a donde iban a ir, no, no, no llegaron, ni van a llegar, van a volver a donde salieron. La mía vuelve dentro de dos días, a lo mejor. O sea, ese era el lío, si doscientas mil valijas te muestra la cantidad de gente que había con preocupaciones para conseguir habitación, para conseguir auto, para conseguir algo, agua, comida, porque se iba a acabar, de golpe en la casa de Julio, en el condominio de Julio, que Dios había preparado, yo estaba a las dos de la mañana diciendo, gracias, Señor, porque no sé por qué estoy tranquilo. No sé por qué, Señor, me tenés con esta paz, que no estoy preocupado por nada. Y ahí afuera, más allá de la ventana, hay un mundo que se está cayendo a pedazos. Y yo estoy acá a las dos de la mañana diciéndote, Padre, gracias. No crean que estoy loco porque no estoy loco, pero quiero contarles esto porque esto es lo que tendríamos que recalcar en las iglesias para hacerles saber a la gente cómo funciona Dios, cómo funcionan, qué les sucede a los hijos de Dios. Y mira que hay muchos hijos de Dios que sufrieron inundaciones, perdieron todo. Sí, ya lo sé. ¿Por qué a mí? No me preguntes por qué, porque no te lo puedo contestar. A mí no me pasó eso. Y uno dice, bueno, estás contento porque te pasó a vos, porque yo sé que hay gente que va a hablar de esta onda. Yo vivo en este mundo. Yo sé que hay gente que no le gusta la explicación que uno da y busca el pelo en la leche. Y sí, estás contento porque a vos no te pasó nada, pero a otros le pasó. Sí, yo lo sé. Yo sé que yo no corría el riesgo que otros corrieron y les fue muy mal y a mí no. Yo lo que te puedo decir es esto. Yo no sabía que no me iba a ir mal. Yo no sabía de que iba a tener una habitación donde nunca entró el agua, donde nunca faltó la comida. Se cortó la luz, pero teníamos linterna, teníamos flashlight. Nunca dejamos de estar tranquilos. El mismo dueño, un hombre judío, me dijo, no puedo creer que la tormenta se fue para otro lado. No puedo creer, ¿por qué? Porque venía para acá. ¿Cómo es que se fue para otro lado? Yo adentro tenía contestaciones, pero como me lo tomé con mucho cuidado de no pasar por un religioso, sino para pasar por una persona que le crea a Dios. Y esto me hace acordar a cuando José, el que conoce Biblia, sabe que José era la mano derecha del faraón, que el faraón le dijo, menos mi puesto, te doy todo, vas a estar a cargo todo. Y el faraón era bendecido porque José estaba en medio de todos. Entonces José salpicaba la bendición que Dios le daba a él, a todos los que estaban alrededor. Más o menos me sentía así. Qué loco, ¿no? Ustedes creen que yo soy un religioso, ¿no? Nunca, nunca piense en eso. Jamás lo crean. Yo soy una persona que le creció a Dios hace 35 años. Yo vivo de esta manera. A veces, a veces vivo un montón de experiencias que no tienen nada que ver con esto, que no son tan contables como estas, o sea, para contar y para hacer una anécdota, para resaltar lo que Dios hizo conmigo. Como en otros... Espera acá, apago, porque me olvido de apagar el teléfono de la oficina. Estoy trabajando, cállate la boca. Ya voy. Este... Yo sé que hay gente que dice... ¿A vos te fue bien o a otro mal? Sí. Mientras que a mí no me pasaba nada en la habitación de un condominio en el medio de las tormentas. El ojo pasó, qué sé yo, a dos blocs. Así que imagínate lo que era eso. El ojo del huracán Irma pasó a dos, tres blocs de donde yo estaba. Y por si eso fuera poco, atrás viene el... ¿Cómo se llama? El tornado. Yo me puse a orar por los demás mientras algunos oraban por mí. ¿Qué quiero decirles con esto? Porque ya van casi 20 minutos. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo primero quiero decirles gracias. Gracias a toda la gente que se acordó de mí. Y creo que Dios escuchó a muchos de ustedes. Por eso me fue como me fue. ¿Qué me dice a mí esto? ¿Qué me dice a mí como individuo, como ser humano, como cristiano, como hombre, como marido, como padre, como abuelo, como músico, como ministro de Dios? ¿Qué me dice a mí? A mí lo que me dice es que pude ver lo que es Dios en su poder y en su dominio. Pude ver que Dios no pierde control de nada y a veces es como que nos está viendo a ver cómo reaccionamos. Entonces, yo que predico Biblia, en un país que predicaba la Biblia, y que hoy algunos todavía la siguen haciendo, pero mucha gente lo ha tomado como negocio, yo diría no comercialicen la Biblia. Yo diría, créanle al Dios de la Biblia, antes de seguir tocando las cosas que la están tocando mal, créanle que Dios tiene poder absoluto para tolerar y para no tolerar más. Yo quisiera con esto, no solo agradecerle a ustedes que estuvieron en oración, porque ustedes están al lado mío, yo estoy con ustedes, yo sentí el resultado de eso. ¿Ok? Entonces, quiero agradecérselo y no los quiero dejar pasar desapercibidos. Ustedes son algo mío, yo soy algo de ustedes. Algunos escribieron diciendo, gracias que vas a volver a hablar, gracias que Dios te guardó, gracias que hablas lo que hablas porque le estás abriendo los ojos a mucha gente, y gracias porque no te contaminaste y no te caíste, gracias porque sonás acreíble. Eso es un compromiso, y yo no lo escondo, no lo dejo de lado, no lo menosprecio. Yo creo que es tiempo, y corran la voz de todo lo que estamos hablando, porque a lo mejor alguna vez voy a tener un sistema como para contestar algunas dos o tres llamadas, y puede tener una interrelación con ustedes, ¿no? Pero corran la voz, porque necesitamos cambiar las cosas como las estamos llevando a cabo. No vamos muy bien. Que el que te diga que va muy bien porque te hace pisar a 10 centímetros el piso, mira querido, o querida mía, la realidad es una sola, la realidad es lo que nos está rodeando. Mientras había un huracán y había un tornado y había inundaciones en otro lado, en Corea del Norte están planeando cómo seguir haciendo pruebas nucleares. O sea, hay un montón de cosas que se están dando que son riesgosísimas, y que los hombres y mujeres de Dios no tienen que hablar tanto, tienen que vivirlo, ese evangelio que conocen, vivirlo. Cuando yo me vine para acá, y esto lo voy a hablar el jueves también, porque creo que vale la pena resaltarlo. Cuando yo me vine para acá, hoy a las 4 de la mañana, yo le dije a este hombre, mi agente de viaje, que lo conozco hace, que trabaja conmigo hace 23 años, me vende los pasajes para viajar a toda parte del mundo, me lo vende él. Y con él, este, tengo una confianza. Él es judío. Entonces, yo entendiendo cómo él está parado delante de la Torá, yo le mostré la Biblia en mis actos, en mi conducta, en mi forma de hablar durante 4 días. Y esta mañana, cuando yo me fui de la casa, le dije, ¿cómo me permitís, Julio, que yo haga algo que a lo mejor, para vos, no sé qué tanto sentido va a tener, por la forma en que lo voy a hacer, pero yo quisiera orar por vos y darle gracias a Dios por estos 4 días que nos guardó acá, mientras en otros no les pasó lo mismo. Yo quiero empezar a darle gracias a Dios antes de irme de tu casa. ¿Puedo? Me dijo, ¿cómo no? Por favor, hacelo. Entonces, esto tiene que ver, y te lo asocio, con una conversación que tuve, que empezamos a hablar de las cosas de Dios. Le dije, yo creo, ¿sabes qué? Que el hombre que se acerca a Dios tiene otro resultado en la vida. Tiene otro pensamiento. Tiene otra actitud, otro vocabulario, otra inclinación a hacer ciertas cosas, que el hombre que no quiere a Dios, tiene. Tiene inclinaciones a hacer las cosas como se le da la gana, a creer que su yo lo va a hacer súper potente el resto del viaje, y no sabe lo que le espera la semana que viene. Es tan soberbio ese otro que no cree en Dios, que cree que no solo no le importa, sino que encima tiene que combatir a la gente que cree en Dios. O sea, son tan diferentes. Y yo le decía a él, yo no sé si estás yendo a hablar con Dios. Vos sos una persona que tendría que hacer, me dice, yo lo hago. Diferente a tu forma, pero yo lo hago. Le digo, nunca dejes de hablar con el Señor. Nunca. Pero quiero orar por vos antes de irme. Y oré por ese amigo, ese empresario, ese hombre que Dios puso en mi camino, en los últimos cuatro días de mi vida, en medio de todo este lío, de inundaciones, de tormentas, de desastres, porque fíjate lo que quedó, ¿no? Dios lo puso en mi camino. Dije, yo quiero irme antes de orar por vos. Y oré, y le puse la mano, y oré en el nombre de Jesús. Muy respetuoso, escuchó y después dio gracias. Y cuando terminé, ¿sabes qué me dijo? Qué lindo que oraste. Gracias por hacer esa oración por mí. Me sentí bien conviviendo con vos cuatro días. Primera vez que lo hacemos. No me conoce. No lo conocía. Una cosa es que una persona te venda un ticket de avión, que te prepare un paquete de avión para ellos, y otra cosa es que vayas a convivir con la misma persona, no para comprar tickets de avión, sino para compartir tiempos de la vida de cada uno. Muchas cosas de las que se hablaron íntimamente jamás lo vas a saber. Pero lo que quiero resaltar es esto. Necesitamos hacerle bien a la gente con nuestra actitud que Dios tiene gente que da otra clase de resultado. que la palabra de Dios, cuando se mete en la vida de la familia, en la vida de los empresarios, en la vida de las personas, seres humanos, hombres y mujeres, las personas actúan de otra manera. ¿Por qué? Porque hay adentro algo de ese Dios. Nosotros le llamamos el Espíritu de Dios. El Evangelio te dice que el Espíritu de Dios pasa a vivir adentro tuyo a partir del momento que recibís a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿no? Ok, eso es para las personas que están en la fe. Los que no están en la fe van a decir, ¿qué estás hablando, loco? Bueno, yo te explico, y no estoy loco. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón, pasa a vivir el Espíritu de Dios adentro de uno, y habla con uno. Y como uno tiene esa inclinación, entonces no se acerca a las personas que le importan tres cominos lo que dice Dios. No, se acerca a los que piensan que hay que escucharlo a Dios. Porque muchas de las personas que hemos venido de Latinoamérica a vivir en este país, hemos venido con sueños, hemos venido con familias que se rompieron, hemos venido con sueños que nunca se cumplieron, hemos venido con los caprichos de nuestras tierras a querer cumplirlos acá, y algunos lo han cumplido. Y después que les cumplieron los caprichos, se sintieron fuertes y rompieron muchas cosas. No todos, pero mucha gente. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, hablo porque creo que es constructivo, tanto para mí como para la persona que me aguanta durante los 25, 26 minutos que vamos del programa. Yo quiero decirte algo. Primero, gracias por haber orado por nosotros, porque ya no era yo solo, era la persona que estaba a los míos. Cuando Dios está presente en cualquier situación, el individuo enfoca la vida de otra manera y sufre las consecuencias de otra manera. Y después cobra, ¿cómo te voy a decir? Recoge los resultados de otra manera. Por eso yo digo a la gente, esto no es religión, esto es una relación con Dios. ¿Y qué es lo mejor que nos podría pasar? Miren, yo veo que la gente entra y sale, entra y sale porque tengo el contador ahí. De las personas que a veces les interesa lo que estoy hablando y después vienen a ver si canto o no canto o si muestro algo de lo que viví y si no se van. Yo creo que es tiempo de que paremos las emociones humanas para ponerle el sentido común al espíritu y al cerebro. Para decir, ok, ya tenemos demasiada agua hasta acá arriba, a algunos todavía no les bajó el agua. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó por Barbados? Lo que pasó por Haití, lo que pasó por las islas que borró todo. Fíjense lo que pasó en Cuba. No sé qué tanto habrá tocado Puerto Rico. Estuve orando mucho por Puerto Rico. Ahora tengo que ver, que recién acabo de llegar, no me enteré de muchas cosas. Yo creo que es tiempo de que la gente empiece a enterarse que necesitamos que Dios nos ayude con esto, más que nada, que nos ayude a entender de que Él no molesta, Él ayuda. Que Dios no le lava el cerebro, Dios lo limpia. Que Dios no es un enemigo, Dios es tu amigo. Que Dios no es una religión, es tu salvador, es tu ordenador, es tu enriquecedor. Es el mismo que te da la vida para que respire todos los días, hasta que un día dices, se acabó el jabón, y vámonos, y te moriste. De ese Dios es el que te estoy hablando. Muchos de ustedes llegaron delante de ese Dios para pedir por mí, y acá estoy. Muchas gracias. ¿Saben qué? Los quiero mucho. Quiero que sepan que los respeto por el tiempo que tomaron para escribir lo que le estaban pidiendo al Padre por mí. Merecen respeto. Pero los aprecio porque, aunque no los conozco, hay algo que me va a unir para el resto de mi viaje con ustedes. Por eso yo creo que este es el Evangelio que habría que predicar. Para que la gente se dé cuenta de que esta es otra clase de convivencia. Ustedes vieron, y si no lo vieron se los cuento, algunas personas que no tienen a Dios y están en contra de todo esto que estamos hablando, entraban a los supermercados y robaban hasta papas fritas. ¿Cómo puede ser que una persona lo agarren robando un paquetito de papas fritas? ¿Qué hay adentro de esa persona? ¿Y qué no hay adentro de esa persona? ¿Saben lo que hay adentro de esa persona? La falta de amor, como dijo una vez Einstein al profesor, el mal existe porque hace falta amor en la gente. Esa misma persona que salió a robar un paquete de papas fritas, aparte de robar tenis y robar un montón de cosas y robar, robar lo que sea, que los engancharon a todos, porque los engancharon a un montón. Si la persona tiene adentro el Espíritu de Dios, créeme que no solo no roba, sino que cuida que no roben. Esa es la otra cara de la persona que tiene a Dios a la persona que no tiene a Dios. Parece loco, pero no es loco. Parece aburrido, pero nunca va a ser aburrido. Esto es súper inteligente, muchachos. Mi tiempo se acabó. Yo tengo que ir. Les agradezco de corazón que hayan orado por mí. Estoy acá, estoy bien. Como no comimos lo que come normalmente una persona, voy a tratar de reponer todo lo que me hace falta. Este fin de semana me voy para Kaufman, Texas. Volví hoy de todo aquello y el viernes salgo para Kaufman, Texas. El jueves le voy a decir un poquito más, le voy a dar un poquito más de información, pero mi vida no terminó. Entonces mi trabajo no terminó. Sigan orando por esto, porque voy a tratar de hacerle entender a la gente con mi propia vida, con mi propio testimonio, de que vale la pena buscar de Dios, hacerse amigo del Señor, poner a Cristo en el corazón, dejar que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros para que seamos otra clase de personas que no necesitemos ir a robar un paquete de papa frita. ¿Está claro? Bueno, les doy un fuerte abrazo, un beso grande. Les amo en Cristo. Doy gracias a Dios de que empecé a hacer este programa, hablo o me callo, porque es tiempo de hablar y no tiempo de callarse. Y hablar las cosas de tal manera que la gente tenga capacidad, no, 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 me acuerdo yo, que tenga la posibilidad por la capacidad de mostrarlo de otra manera. Tengan la voluntad de entenderlo, la iniciativa de escuchar de que Jesús no cambió ni va a cambiar jamás. Lo que pasa es que ahora hay otra cara que te lo muestra de otra manera, pero es el mismo, que no se vende, que no se manosea, y que sigue siendo Señor de señores. Gracias por todo lo que oraron. El jueves ya vamos a hacer un poquito mejor y a ver qué pasa con, no sé, no tuve tiempo ni de repasar nada acá, por eso no pude salir por YouTube. Pero vamos a hablar con la gente que trabaja conmigo, con Chamorro, para que organice todo y lo ponga en YouTube en un ratito más o mañana a la mañana. ¿Ok? Abrazo fuerte, querido. Nos vemos el jueves. El Señor le bendiga más que a mí. Y sigan orando porque hay mucha inundación, hay mucha pérdida de muchas casas, hay pérdida de seres humanos, hay gente que está con dolor. Sigamos en esto. Esto tendría que ser una rutina de preocuparnos por el prójimo. Cuanto más te preocupes por el prójimo, creo que Dios te va a bendecir más a vos y a mí. Porque nos ve con el corazón predispuesto a ayudar a los demás. Acuérdate que Dios es amor. Y Corintios 13 termina diciendo si no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Nos vemos el jueves. Si Dios les bendiga. Gracias, ¿eh? Gracias por estar ahí. I love you, brother. 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 Gracias.